Este fue el cepillo que me mandaron y es el Jade de la marca Irresistible Me. Yo les he mostrado otros productos de Irresistible Me como son la plancha Ruby que es la rojita y también el set de pinzas, el Sapphire 8 que es el set de pinzas para el cabello que tiene 8 cabecitas. Este cepillito es muy, muy chévere. Lo único es que para mi cabello que es tan crespo y tan grueso no me hace el trabajo perfecto como yo lo quisiera y esto lo van a ver en el video a continuación donde yo les estoy mostrando con mi propio cabello lo que está pasando. Este cepillito tiene esto que es rota a 360 grados, cosa que me encanta porque no te vas a enredar de que te toca colocar el cepillito en una manera específica para que te funcione sino que donde lo muevas el cepillito prácticamente se va a mover contigo. Está hecho en cerámica y te va a proteger el cabello, no te lo va a maltratar ni te lo vas a quemar como de pronto lo haría otro tipo de cepillos. Calienta muy rápido y la máxima temperatura son 350 grados Fahrenheit que estos son 230 grados centígrados. Este cepillo cuando tiene rato de no estarlo usando, de pronto te lo estás utilizando y corriste porque tu nene tiene hambre o se despertó o alguien llamó a la puerta o algo y no te da tiempo de apagarlo sino que lo dejas ahí, él automáticamente se va a apagar lo que te va a ahorrar energía y te va a ayudar para que el cepillito no se te dañe por estar calentándose tanto tiempo ahí sin hacer nada. Tiene un display digital aquí que te va diciendo si está encendido y en cuánto grado de temperatura está calentando. Tiene un diseño ergonómico, cosa que me gusta porque miren si se dan cuenta no es recto pues eso tiene las curvitas y lo mismo el cepillo para que pueda ser más fácil pasártelo sin estarse jalando sino que se va como que amoldando, acomodando pues a las curvas naturales de tu cabeza por ejemplo en esta parte. No daña el cabello, promete no dañar el cabello para nada. Tiene esto súper resistente, las cerdas son bien duritas, o sea son duras. El cordón tiene ocho pies de largo, estos son como dos metros más o menos. Es súper, súper liviano, no te va a cansar uno estar dándose ahí con el cepillo y trabaja con una electricidad de 40 voltios. Se enciende acá y aquí muestra la temperatura. Ahora vamos a estar en 91, voy a ponerla un poquito más alta y mientras tanto voy a desenredar mi cabello. Bueno ya mi pelo ya no está desenredado entonces voy a empezar, voy a tomar una partecita de acá. La idea es que esto se supone que debe ser rápido y voy a botar el resto del cabello aquí. Vamos a empezar, ya esto está calientito y lo que voy a hacer es tomar como así y empezar desde abajo. Voy a calentarla más porque me parece que necesito más calor. Espero que esto no sea tan duro con mi cabello. Vamos a ver cuánto me tardo. Necesito que sea rapidito porque mi esposa ya me está esperando. Pues ya él está más o menos liso. Está con frizz todavía en la parte de abajo. Todavía sea así, vamos a ver, vamos a poner otro pedazo. ¿Por qué no me lo siento caliente? No me lo siento caliente. Está en lo más alto pero no caliente el cabello, o sea no se siente el cabello caliente. Y está en lo máximo que es 450. Lo hice así porque mi cabello es bastante grueso. Entonces yo me imagino que a los cabellos finos se utilizara una temperatura más bajita. A los cabellos que son más lisos también pues una temperatura más bajita. Me está cepillado, como si estuviera cepillado. Pero me está dejando bastante voluminoso. No sé si es que necesito pasarlo más. Pero bueno, esta es la primera impresión. Van cinco minutos. Esto calienta, esto de aquí cerquitos. Claro que no debería, no tenía por qué tocarlo ahí. Pero no, dime que me... Bueno chicas, quiero mostrarles cómo se ve de los dos lados. Este es mi lado sin nada. Y este es el lado con el cepillo alisador. Voy a parar aquí chicas. Voy a parar esto porque ya creo que ya aquí les puedo hacer a ustedes una muestra de cómo son las cosas. Este es mi cabello lavado y sin aplicarme nada. Simplemente dejándolo secar al aire libre y luego lo peiné. Por eso que se ve así como muy alborotado. Porque les solté los crepos para este video. Y esta es la manera en que queda con el cepillo alisador. Ahora, como pueden darse cuenta, queda liso. Queda suave, queda liso, pero queda muy abundante y no es la manera que a mí me gusta que me quede el cabello. Por eso voy a parar este tutorial aquí. Pero pienso que para mi cabello, sí creo que me ayudaría con el proceso de cepillado, de planchado más bien. Me ayudaría muchísimo. Ya que bueno, ya aquí está liso. Solamente con la plancha me pasaría una vez y de una vez me encresparía. Y me ahorraría muchísimo tiempo porque regularmente yo demoro media hora haciéndome esto. En 7 minutos que estuve aquí, logré esto. O sea, logré pasar de esto a esto. Y creo que es una ayuda muy grande al momento de plancharse el cabello. O sea, si te lo haces y después ya la plancha va a ser más facilito o para estilizártelo de otra manera. Acelera el proceso para el planchado. Pero yo pienso que para un cabello tan grueso como el mío, no es lo ideal para dejárselo así. A menos que les guste el cabello así. Espero que les haya gustado este video. Que les haya sido informativo. Pues la idea es mostrarles a ustedes un producto diferente. Pues yo sé que hay muchos en el mercado. Pero este tiene un diseño diferente. Tiene una nueva tecnología. Entonces por eso lo quise compartir con ustedes. Debo rararle que esto me fue enviado. Y no porque haya sido enviado, lo voy a hablar bien de él. Aquí en el video pudieron ver cómo lo provee. Y todas mis opiniones son totalmente sinceras. Entonces pues no vayan a creer que estoy hablándole lo que no es del cepillito. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Por favor déjame en la parte de los comentarios. Yo estaré contestando en el momento que me sea posible. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal. También te invito a que compartas este video. Si crees que alguien puede serle de importancia. Que me regales por favor tus deditos arriba. Espero que estén teniendo un día espectacular. Un día muy bonito. Dios me los bendiga muchísimo. Yo por ahora me despido mandándoles muchos besitos. Cuídense mucho. Que ya los espero aquí. En belleza, bye Katy. Chao. Chao.